El mundo se acaba Cumplir cada uno de mis metas Y llevar mis logros donde ningún otro ser humano Ha podido llevar De eso se trata la fórmula Mi fórmula La cual he trabajado incansablemente Noche tras noche Buscando la perfección He sido víctima de envidia Egoísmo Y la traición de muchos Y para colmo Un amarillismo que inunda nuestros canales informativos Se unió a esta campaña negativa Con el mismo propósito De detener la fórmula Mi nombre es Rafael Antonio Pina Nieves Creador de la misma Y lamento notificarles Que su intento ha sido en vano Gracias a Dios Y a los aplausos del público La fórmula sigue Pina Records ¡Gracias! 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 ¡Gracias!